¿Cómo se llama esta niña tan guapa? Teresa García Caballero. Tengo 10 años y no necesito gafas. No te enrolles Charles Boyer, si te queda un guay del Paraguay. En el pasado, la gente podía tener miopía, astigmatismo, hipermetropía, cataratas o daltonismo. ¡Qué sorpresa! ¿No sabía que eras músico? No, no. Yo no soy músico. Soy moderno. Lo siento, pero eso ya no tiene arreglo, ¿eh? Bueno, da igual. Son vintas. ¡Esto es brutal, tíos! ¡Esto es brutal! ¡Tres meses con estas gafas! Ahora llevo el negocio yo y me llamo Antonio. ¡Yo soy tu padre! Oye, Trongo. ¿De verdad podés ver el futuro?